Soy Liliana de la Vega de la provincia de Jujuy, República Argentina. Muy agradecida a la directora Ada Zasadia para presentar dos poemas en la Expo Libro de Artes de la República de Irlanda. Así que estoy muy agradecida. Simplemente dos poemas. Cuando la noche inaugura su insistencia de pájaros dormidos el hombre se calcina en su silencio de coplas enamorándose del aire y los largos silencios del cerro. Allí, en esa alquimia misteriosa la luna se prende a los paisajes como hostia de naturaleza. Cuando el hombre resume su tiempo renace mil veces la costumbre de la nostalgia y el silbido del viento es el único compañero del hombre y su raza. Y un poema referido a las manos, las manos que tantos nos hacen a los escritores y a los artistas. Estas son mis manos que hacen el pan y los poemas y juegan con el verano. Estas son mis manos donde se guarecen pájaros y temblores la lluvia y su vestigio de eternidad y buscan socavar los crepúsculos para dormir ese ritual de existencia que preludian los pájaros de la tarde. Estas son mis manos, dos borriones buscando su destino. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los escritores de Casa Ella de la República de Irlanda. Muchas gracias, buenas tardes.